Hola Cristina, estamos con el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Palencia y Valladolid. Cuéntanos un poco, ¿hay algún consejo que le puedas dar a la gente para ahorrar a la hora de repostar sus vehículos? Bueno, pues en nuestras estaciones de servicio tradicionales tenemos tarjetas que llevan implícitos descuentos, son tarjetas de fidelidad con las casas petroleras y bueno, pues también les puedo dar el consejo de que viajen menos, que intenten coger menos el coche, que si van a centros de trabajo que lo vayan en grupo, a pesar de que todavía la pandemia no ha pasado, pero bueno, poniéndose la mascarilla como es habitual. Y bueno, pues no sé, también se me ocurre, ahora mismo estamos, desde nuestras asociaciones, estamos pidiendo que se nos baje el tipo del IVA a los combustibles, que en vez del 21% que pongan el 10%, que también sería, pues eso, un incremento de la bajada de combustibles bastante considerable, bastante buena. Y bueno, pues no se me ocurre así a bote pronto, tampoco se puede hacer más. Porque vosotros en esta gasolinera, ¿cómo estáis viviendo la situación? Porque hemos visto eso, como en las últimas semanas ha incrementado el precio de la gasolina, se ha potenciado también por el conflicto entre Ucrania y Rusia, eso, cuéntanos cómo lo estáis viviendo aquí. Sí, sí, a raíz de que estalló la guerra, nuestros monolitos de precios cada día suben más, esto no hay manera de pararlo, porque incluso hoy sigue subiendo el combustible en los precios, en los mercados, y bueno, pues no sabemos hasta dónde puede llegar. Nosotros ahora mismo tenemos un precio bastante, bueno, pues bastante reducido, a 1,725, que ya está bien, pero sabemos que hay estaciones de servicio dentro de Valladolid que ya casi rozan los dos. Los seguros y en las próximas semanas, eso, los estudios nos dicen que se va a alcanzar esta ciencia. Ahora mismo acabo de hablar con un compañero que tiene 1,99 el precio del gasolio, 1,99 el precio de la gasolina, y bueno, no sabemos dónde puede llegar a parar esto. Bueno, pues Jorge... Bueno, Cristina, pues estas son las palabras de Leopoldo. Muchísimas gracias, sí. Lo de la reducción del IVA, estaban diciendo las compañeras que podía ser una opción para reducir, pero no sabemos dónde llegaremos.